Tanto Ayuca TV, todas las voces, muy buenos días amigos, amigas, en esta tarde, esta mañana todavía, esta mañana estamos aquí por la calle, pues es la carretera municipalizada entre lo que es su bodega a aquí un corralón que está por aquí. Hay un lugar muy exclusivo para problemas de salud, sobre las cuestiones ortopédicas, aquí puedes encontrar sillas de ruedas, bastones, todo lo que es, rodilleras, bastantes cosas y la verdad, la gente, a veces uno se pregunta dónde hay, dónde podemos encontrar accesorios para esas cuestiones ortopédicas y pues aquí tenemos, vemos que aquí tienen la variedad y ustedes pueden preguntar aquí, está bien ubicado, está la maicera de Doña Rosita Rieta, por aquí están las bodegas de agro veterinario también y enfrente está este lugar donde se vende todas las cuestiones ortopédicas para tu salud. Amigos, es muy importante que tengas ubicado este lugar porque muchas veces por una torcedura, por una situación necesitamos de alguna venda, necesitamos de alguna rodillera y todos los accesorios que se usan para la cuestión ortopédica, pues aquí lo puedes encontrar y está bien ubicado el lugar, lo voy a correr por aquí en Tampico, lo ubicas bien aquí, se llama Sidehead, bueno, está aquí, aquí lo voy a enfocar así para que ustedes lo ubiquen bien, allí por este, esta calle viene de Cancún y por este lado es la parte que viene por Tampico, así lo abocamos tantito así, aquí viene por, aquí va, aquí viene por Cancún y nos giramos y esta es la parte que viene por Tampico, entonces aquí tenemos un lugar, se llama Rehabilitación, Rehabilitación, aquí tiene el letrero arriba, Rehabilitación y Ortopedia, Rehabilitación y Ortopedia, así se llama lugar, la verdad está bien ubicado, tiene estacionamiento y vengan cuando ustedes tengan alguna situación y tengan que comprar un bastón, una silla de rueda, aquí lo puedes conseguir. Amigos, nos vemos hasta el próximo video, ya saben que Tantoyuca TV está al servicio de ustedes, muchas gracias y nos vemos en el próximo video, aquí tienen un lugar para cuestiones ortopédicas. Buenos días.